Es la escultura del Beato Juan de Palafox y Mendoza, que fue develada por Monseñor Eugenio Liraro García. Señor, dirige tu mirada propicia sobre esta imagen del Beato Juan de Palafox, que contiene su bendita reliquia. Esta escultura tiene una cruz pectoral y en el centro un corazón donde se tiene una reliquia de primer grado. Es una figura que mide un metro con 75 centímetros, que es la estatura aproximada del Beato. Para ello se elaboró con cabello natural, tiene un anillo de cera, capa roja propia de los obispos, zapatos y sotana negra. El Beato Juan de Palafox y Mendoza, que contiene la cruz pectoral. ¿Quién mejor que don Juan de Palafox como un testigo de la fe y como decía su excelencia, también le acompañará una imagen de la Virgen de Guadalupe, bendecida por el Santo Padre, tocada al sagrado original? Esta escultura fue inaugurada este fin de semana y estará por el momento en la capilla de diario del Santuario Guadalupano, ubicado en las canchas del seminario, y que se inaugura este día en punto de las 13.30 horas, en la que estará presente el nuncio apostólico, Christophe Pierre, quien inaugura esta primera etapa. Y también un poquito el complejo de la capilla del diario antes de la consagración que será el próximo día lunes. Se va a llevar a cabo la bendición de la capilla de uso diario y la consagración de su altar por parte de su excelencia, Monseñor Christophe, nuncio apostólico en México. Cabe mencionar que la imagen de Juan de Palafox con las reliquias en primer grado iniciaron una peregrinación por la equidiócesis poblana y por San Miguel del Milagro a partir del 2013. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.